Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Y esto es un conjunto de datos características y un conjunto de sucesos, ¿no? Que pueden ser, este, para problemas de clasificación, a lo mejor, pues, a qué categoría espero que algo esté conectado o, pues, no sé, si quiero pronunciar entre ese un valor o algo así. Un número, me gusta pensarlo así, este es como un número discreto de clases y este es como un número continuo de clases, ¿vale? Entonces, aquí, pues, puedo tener un valor real hacia arriba, pero en la cuenta siempre doy su valor en X y doy su etiqueta en Y también para un problema de regresión, ¿no? Para predecir el precio del dólar, para predecir el costo de un coche, dadas sus características, etc. Entonces, usualmente lo que se repite aquí es, necesitamos este conjunto de datos, ¿no? Y, de hecho, es una muestra, una muestra de datos que permita tratar de reflejar el comportamiento del fenómeno que desconocemos. Aquí en azul podría ser el fenómeno que queremos aprender o conocer a partir de muestras puntuales de los datos que tenemos acá, ¿no? Esto es como, en general, en la manera tradicional que se utilizan estos modelos. En general, ¿qué podemos pensar o cómo podemos visualizar una red neuronal para este tipo? Una red neuronal completamente conectada o, ¿qué le llaman? Es conectada hacia adelante. Pues podemos pensar que los datos simplemente son una matriz de M muestras o M puntos o M datos que tienen en alguno características y para cada uno de ellos tenemos una etiqueta, ¿no? Entonces, algunas características relevantes de esto, de las redes neuronales, es que primero lo pensamos o lo construimos como un modelo paramétrico, ¿vale? O sea, tienen unos parámetros que van a permitirnos controlar el comportamiento que a nosotros intentamos o que nosotros buscamos, ¿no? En este caso, el comportamiento de estos datos es, queremos aprenderlo y queremos almacenarlo de alguna manera en estos parámetros de la función. Otra cosa también es que usualmente es una función no lineal, paramétrica, y lo que les decía, ¿no? Porque depende si el número de clases es continuo o discreto, si estamos en una parte de clasificación o de regresión. Es diferenciable, es importante, no solo respecto de los parámetros que estoy asumiendo que tienen, sino también respecto de los datos centrales. Actualmente, cuando uno utiliza redes neuronales, lo que hace es decir, bueno, voy a plantear un problema de optimización y entonces voy a querer estimar estos parámetros, pesos y sesgos como un problema de optimización o de minimización. ¿Y cómo hago eso? Pues utilizo algún algoritmo de optimización, principalmente como búsqueda en línea, el cual se utiliza en el ambiente de esta función respecto de los pesos y sesgos, usualmente, ¿no? Y usualmente no se utiliza mucho las derivadas de la red respecto de las entradas, porque usualmente no es requerido. Algo interesante aquí, un enfoque que se le puede dar es pensar que esta red se puede pensar como una representación de funciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando tenemos un algoritmo, un método numérico, y queremos, no sé, implementarlo para llegar a la solución de algún problema, y la solución es un número irracional, entonces, si lo hacemos implementado numéricamente, vamos a estar brincando de racional a irracional hasta llegar a la solución, ¿no? Pero eso de entrada ya tiene un problema, tiene un problema que si brincamos de racional a irracional, nunca vamos a caer en un irracional, ¿no? Computacionalmente hablando. Pero, no importa. Y la razón de que no importe, voy a decir algo que los analistas están a brincar, es que podemos caer en el racional de al lado, ¿vale? No vamos a caer en la solución, pero vamos a caer en el racional de al lado, con que quede suficientemente cerca de la solución que queremos, ¿vale? Y eso se debe principalmente a que, pues, estos conjuntos tienen una densidad en los reales. Eso es lo que permite que se pueda hacer esto, ¿no? De igual manera, pues, podemos pensar en los polinomios o otras funciones continuas, que usualmente son bases de las funciones continuas, como familias que nos permiten hacer lo mismo. Es decir, si yo les digo, bueno, tengo una bolsita de funciones continuas y quiero que saquen una al azar, pues, eso de entrada ya es un poco problemático, porque la manera en que ustedes representen esa función continua ya no hace que sea tan al azar. ¿Me explico? O sea, yo puedo decir, la función continua es un polinomio y al azar son los coeficientes. Entonces, sí es al azar, pero ya habíamos elegido previamente su representación como un polinomio, ¿vale? Y lo mismo si hacemos URIE, lo mismo si utilizamos otra cosa. Entonces, en este caso, resulta que hay resultados interesantes de aproximación con redes neuronales. Algunos que hablan acerca de las capacidades de una red a partir de mantener una capa, una capa oculta, y hacerla tan grande o tan ancha como queramos, y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, yo creo que el más popular es este, el de Sibenco, del 89, donde prácticamente lo que dice es, pues, una familia de funciones de redes neuronales que tengan una capa oculta con funciones activas, con una función de activación sin modalidad ahí, o que es una familia y sin modalidad, construye un conjunto denso en las funciones continuas del cubo unitario. Dicho de estas palabras, si yo quiero aproximar una función continua en este dominio, pues, puedo utilizar una red neuronal y buscar sus parámetros, porque estoy de alguna manera justificando que puedo encontrar parámetros que me acerquen tanto como yo quiera a la solución, por esta característica de la densidad. Y como este, pues, ha habido más resultados, por ejemplo, algunos otros que hablan acerca de, bueno, justifican que a lo mejor la buena aproximación de las funciones mediante redes neuronales no es tanto respecto a la función de activación, sino tienen algo que ver más con la arquitectura de la red. Como que trae más peso ahí. Resultados más recientes, en donde, bueno, pues, ahora ya tratamos de decir, bueno, si yo fijo ciertos parámetros de la red como una cierta profundidad o unas ciertas funciones de activación, entonces puedo saber algunas gotas, por así decirlo, de ancho y de profundidad de la red que me sirve para el problema que quiero aproximar. Del mismo modo, hay algunos resultados también que tienen que ver con profundidad, ¿vale? Que ven qué pasa con la red cuando es un poquito más profunda. Prácticamente hay algunos estudios, como estos dos, que dicen, bueno, vamos a casarnos con las funciones de activación radio y vamos a ver qué tanto podemos expresar, qué tantas funciones podemos expresar. En todos estos puntos suspensivos hay un mar de artículos y entre ellos, pues, hay algunos que dicen, si te casas con una familia de funciones que tiene estas características, entonces puedes decir que el modelo de red que tiene estas características te aproxima cualquier función con un cierto error. Y, pues, bueno, prácticamente todo esto es algo muy similar. Lo que quiero decir con esto y con lo que mencionaba anteriormente es que tiene como un sentido y una justificación de tratar de utilizar redes neuronales para aproximar funciones. Y eso, como para qué lo quiero, pues, eso es donde empieza un poquito la novela de esto de las redes físicamente informadas. Hay un artículo de la Redis, que es del 98, en donde se llama así. Y la idea, o lo que él dice es, bueno, vamos a considerar que tenemos una ecuación diferencial parcial, segundo orden. Ya después dicen que la puede extender a más o menos, pero vamos a justificar que es de segundo. Y, pues, lo que hacemos es, la igualamos a cero. Tenemos, obviamente, algunas condiciones de frontera, condiciones iniciales. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolverlo? Vamos a hacer el truco del método de colocación. Es decir, en lugar de decir que quiero la solución para todo el dominio, pues, yo voy a aventar un puño de puntos en el dominio y voy a tratar de decir que si esa es solución, es solución en esos puntos que yo elegí, pues, entonces, la solución es aceptable para mi problema de final. Entonces, aquí yo ya no trato de que la G se valga en todo el dominio, sino solo en una cierta cantidad de puntos que yo elegí. ¿Vale? Y, entonces, con esto puedo plantear mi problema de minimización. Es decir, pues, lo que quiero es contabilizar este error y sumarlo para todos los puntos. Y quiero encontrar los parámetros de mi red neuronal que solucione esto. Es decir, aquí, esta función, yo ya estoy diciendo que la función solución va a ser una red neuronal y va a tener los parámetros de una red neuronal, pesos y sesgos. ¿Vale? Y yo quiero encontrar los pesos y sesgos de esta red neuronal que minimice este error de mínimos cuadrados sobre estos puntos de colocación que yo elegí. Y con suerte, si logro hacer esto, entonces, esta solución prueba, que tiene como una te aquí, se debe de parecer a la solución de mi problema original. Si no, pues, tenemos que ver algo más. Esta es como la idea. Y obviamente sujeto a las condiciones de frontera de acá. Ahora, precisamente, ¿cómo voy a hacer que se forcen las condiciones de frontera? O de control. Pues, prácticamente, lo que ocurre aquí es decir, bueno, pues, voy a decir que mi solución, en vez de que sea exactamente una red neuronal, la voy a partir en dos términos. Un primer término que no depende de los parámetros y cuya función solamente es satisfacer las condiciones de contorno en la frontera. Nada más. Y otro término que tiene a la red neuronal y la variable que tiene que, pues, aproximar la función satisfaciendo esta ecuación. ¿Esto qué quiere decir? Que esta función la tenemos, estas dos funciones, las tenemos que construir de tal manera que cuando estamos evaluando en el contorno, esa se nula. Y solo nos queda esto. Y de esta manera se satisfacen de manera exacta porque así las estamos poniendo. Y cuando no, en el interior, pues, entonces, tiene que ser la función, que depende de la red, más algo que es independiente de los parámetros. Entonces, eso es más o menos ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que acabo de decir, más o menos. Y bueno, algo que es importante aquí que creo que vale la pena resaltar es cómo funciona, cómo opera esta red neuronal. Sí. La idea nada más es, si estamos en el caso de R, por ejemplo, una función de R a R, pues, no lo podemos pensar así. Es decir, la entrada es un solo número real. Aquí tenemos todo lo que, la complicación que nosotros queramos. Y al final nos va a regalar a regresar un número real. ¿Vale? ¿Qué pasa si tenemos una función que vaya de R a R? Pues, se va a ver más o menos así. ¿No? 4 entre 2 reales y la salida. ¿Qué pasa, por ejemplo, no lo ven aquí, pero lo ven en otro artículo, si por ejemplo la salida fuera compleja? Pues, a lo mejor, podríamos tener otra pelotita extra a la salida, donde la primera, pues, es la parte real y la segunda es la parte real. como lo imaginario. ¿Vale? Entonces, con esta aclaración, pues, un ejemplo, creo que hay un poquito esto, una simple ecuación de trencer ordinaria, que se ve de esta manera. Este, podemos construir una de muchas soluciones, propuestas, que sería esta. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, en este dominio, con esa condición, si X es 0, pues, no creo que este se va. Y entonces, la función, vale lo mismo, de lo que tiene que valer. ¿Vale? Y si vale algo entre 0 y 1, en esta es la solución. Y basta encontrar ahora, los pesos y sesgos, que minimicen el error, que les comenté antes. Y con esto, esto es lo que tengo que minimizar. Es decir, mando esto para este lado, y minimizo la suma de los errores cuadráticos sobre todos los datos. Ya no. Ojo, para hacer esto, de esta solución, prueba, voy a necesitar dos cosas. Voy a necesitar las derivadas. Aquí, una disculpa, si no, si puse parcial, y tiene que ser este, es que a veces me confundo un poquito con los símbolos. Pero quiere decir que necesito las derivadas respecto de los pesos y sesgos de mi modelo. Y esto lo voy a necesitar para mi método de optimización, si es que utilizo uno, que esté basado en gradiente. Y esta, esta derivada, respecto de la entrada, la voy a necesitar para evaluarla aquí. Porque aquí necesito evaluar la entrada, la derivada de la red respecto de la entrada. ¿Vale? Muy bien. Entonces, un ejemplo más, cuando es una ecuación de segundo orden. No pasa nada, volvemos a repetir esto, podemos construir otra solución que igual, con esas condiciones, se anulan y quedan bien las condiciones de frontera. Nuevamente, la función que tenemos que minimizar. Y ahora necesitamos, pues, este siguiente término de la deriva, ¿no? Que es más o menos lo mismo. Y con esto, creo que podemos hacer un ejemplo un poquito más aterrizado. Es decir, lo mismo, una ecuación de segundo grado, ¿vale? A condiciones de frontera bien puntual, de 0 y 1. Y, este, yo, y la solución propuesta, igual con el esquema anterior, queda de esta manera. ¿Vale? Yo me sé la solución analítica, que es esta. Entonces, ya sé a dónde tengo que llegar. Y para no dejarlos así con las dudas, pues, vamos a hacer. ¿Vale? Entonces, quiero que aproche para tomar algo. ¿Se alcanza a ver bien? Sí, bueno. Esa que vale la pena más que lo corra todo. Y platicar brevemente qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que voy a utilizar para hacer todo esto? Es, este, por simplicidad, Python y PyTorch. ¿Vale? Entonces, PyTorch es un framework que me ayuda mucho a jugar con estas, a jugar con estos modelos en donde tengo una red neuronal y quiero hacer cosas que no son convencionales, como calcular la derivada de una red neuronal respecto de sus entradas. ¿Vale? También para eso me sirve TensorFlow. También, ¿no? Es cuestión de gustos. Y, bueno, pues, aquí nada más algo de librerías. La función F que es la que la función del lado derecho. ¿Vale? La función que yo tengo de mi ecuación. Aquí simplemente tengo mi solución por ahí, que la defino. Y aquí, en esto, es mi red neuronal. Entonces, yo construí una red neuronal simplemente que le puedo decir cuántas capas quiero que me construya y le dejo la función de activación sigmoide y el de esas pelotas aquí adentro y ya evalúo. ¿Vale? ¿Para qué hago esto sobre todo con PyTorch? Pues, para que me facilite la vida cuando calculo las derivadas. Aquí simplemente le voy a decir que quiero 100 iteraciones. Quizás no lo mencioné, pero la red que voy a utilizar tiene una celda que oculta con 10 pelotitas de neuronal. Y, pues ya, ¿no? O sea, genero mi dominio y aquí no estoy diciendo cuál es el error que voy a calcular, es el error de mínimos cuadrados, de optimizador voy a utilizar el LFGS con las condiciones fuertes de Word y aquí genero mi G, ¿vale? Esto que es mandar todo al lado izquierdo y evaluarlo, perdón, ponerlo cero, aquí es donde calculo las derivadas. Entonces, para eso estoy utilizando la paquetería del TOGAD. Simplemente esto me permite de una manera muy simple decir que aquí tengo mi psi en función y que puedo calcular la derivada parcial de psi respecto de x y para tenerla parcial y después para la segunda parcial pues la primera la vuelvo a derivar respecto de esto, ¿no? Y aquí ya tengo que lo que regresa es prácticamente esta evaluación, ¿no? Que es la segunda derivada más la derivada del tiempo más la dada. Es una manera simple computacionalmente hablando de hacer el problema que les acabo de mencionar. Y aquí pues simplemente defino el paso de el ciclo prácticamente que es de optimización, ¿no? Casi siempre esto tiene tres partes, ¿no? La parte donde evalúo hacia adelante la red, la parte donde evalúo hacia atrás y calculo las derivadas y la parte donde actualizo los pesos. Eso se mantiene igual. Entonces, pues limpio el rediente, calculo la red hacia adelante que es evaluar mi g, calculo las derivadas las cuales ya se almacenan donde se tienen que almacenar y corro mi optimizador aquí es en donde estoy actualizando los pesos, ¿no? y, bueno, visualmente podemos ver que los errores empiezan a decaecer desde 5 hasta algo que ya es Corea a la menos 5. No tarda demasiado esto en correr y la solución aquí la grafico nada más respecto de la analítica. Entonces, la analítica es enaranjada y la azul se ve que está sobrepuesta con ella misma, ¿no? Entonces, lo que quería con esto era platicarles la teoría, la idea más o menos cómo se hace y que vean que les conste que esto funciona, corre y no es muy complicado de hacer, ¿vale? Sobre todo utilizando las herramientas actuales, ¿no? Como este tipo de frameworks. Ahora sí, regresándome un poquito acá a esto. La misma idea se puede aplicar para lo que son parciales por ejemplo, si tengo la ecuación de cuadrado, pues no pasa nada, o sea, voy a tener condiciones, digamos, de tipo directe, por ejemplo, en el contorno del cuadrado y aquí ya empiezo a ver cuál es el problema con este método o si no se había notado lo suficiente que es que cuando yo proponga la solución prueba, tengo que hacer que esta satisfaga las condiciones iniciales y que se anule en el otro lado, ¿no? Esta no es muy complicado que se anule, pero este a veces estar haciendo malabares para que cuando este valga cero y este no, entonces este valga esta. Y cuando no tengo que hacer más malabares para que cuando este valga uno valga esta. Entonces, mientras más complicadas sean las condiciones de control de la frontera, más malabares tengo que hacer con este tipo. ¿Sale? No, el código no. Me refiero a que esta la tienes que enseñar tú antes. No solo lo haces una vez, lo haces a mano, pero casi casi si cambias mucho esto, tienes que volver a plantear esta solución. Una vez que ya la tienes, ya es directo utilizarla en el código. Gracias. De nada. Y todo lo demás va más o menos lo mismo, ¿no? Eso no parece que me ha hecho mucho problema. Ahora, ¿sí? Me pregunten la misma línea de lo que uno tiene que hacer. Sí. ¿Cómo en la A proceso? Sí. Pero, ¿con la P? Ah, eso es algo interesante. Es algo interesante. Porque, por ejemplo, aquí podemos decir que, ah, mira, funciona bastante bien, Le puse una capa oculta, 10 neuronas, y funciona bien, ¿no? Pero también la verdad es que este problema no es muy difícil. Entonces, ¿qué quieres decir con esto? Por ejemplo, si yo corro todo este y le pongo una sola neurona intermedia, pues esto medianamente funciona, no funciona exactamente igual, pero el problema no es demasiado complicado. ¿Eso qué quiere decir? Sobre todo para elegir estos hiperparámetros, el número de capas, el número de neuronas, los resultados, sobre todo estos de interpolación, basan, se basan mucho a veces en una sola capa. Entonces, una recomendación que me ha tocado ver es empezar con una capa, con algunas, con un número de neuronas a lo mejor entre 10 y 100, por así decirlo, y ver qué es lo que pasa. ¿Vale? A veces para algunos problemas simples va a bastar. Para otros que sean más complicados, yo creo que si agarran, si funciona mal para una capa y le suben a 3 y sigue funcionando mal, muy probablemente ya no va a funcionar para más capas. Y es otra cosa. ¿Vale? Entonces, yo, mi sugerencia empezaría con eso. Una capa, unas 50 neuronas, por ejemplo. La función de activación, puse la sigmoide, pero si ponen la tarjeta hiperbólica o ponen la reloj, en la práctica funciona muy similar. ¿Sale? Entonces, yo propondría jugar con esto y el consejo general es saquen un primer prototipo como esto rápido. Así. Y vean qué les sale. Y ya de ahí, lo que sigue es cómo lo mejor. En qué está fallando y cómo lo empiezo a mejorar. ¿Vale? Eso creo que es lo que vale un poquito más. Más la pena y lo que le va a tomar un poquito más de tiempo. Muy bien. Entonces, aquí puse en el título que este era el tiempo cuando las pins todavía no eran pins. Todavía no eran conocidas. También se llamaban así. Y es como en los chistes, ¿no? Hay uno que cuenta el chiste y hay otro que lo cuenta más fuerte y lo vuelve a poner popular. Entonces, aquí en el 2008, pues esto se volvió como un hit con este artículo que se llama así. ¿Y cuál es la idea? La idea de este artículo de Reyes y otros autores. Dice, bueno, pues vamos a considerar que tenemos una parcial, una ecuación que depende del tiempo y aquí tenemos un operador diferencial que es independiente del tiempo. Todo más o menos lo mismo y nuestro dominio omega pues tiene el dominio espacial y el dominio temporal. ¿Vale? Y entonces, vamos a definir nuestra fe de antes como lo mismo. Todo igual. Hemos cambiado gran cosa aquí. ¿Y cuál es la solución? Pues decimos el problema de Reyes era que teníamos que escoger el término A para que satisfaciera las ecuaciones, las condiciones de contorno. Pues ahora, ¿qué les parece si en vez de que esta sea una solución con dos términos, esta tal cual va a ser la red neuronal y que la red neuronal se haga pelotas en solucionar en el interior y en solucionar en el contorno. Y entonces, si esta sea la red neuronal tal cual, esta G define lo que se llama una red neuronal físicamente informada. Es decir, que tiene que obedecer esta condición de acá. tiene los mismos parágrafos exactamente los mismos parágrafos. Y de esta manera voy a tener como dos errores que minimizar. O mi error va a constar de dos partes. El error en la frontera o condiciones inicial y el error en el interior. ¿Vale? Y entonces, ¿aquí qué es lo que voy a hacer? Pues, simplemente para la frontera pues aviento puntos de colocación también en la frontera. Y pues ya, o sea, calculo el error de mi función de mi red neuronal respecto a las condiciones que tienen que pasar ahí. Y minimizo ese error con mínimos cuadrados sobre todos los puntos. Si esto pasa, entonces parece ser que se satisfacen las ecuaciones a frontera. ¿Vale? Y para el interior, pues el segundo término, pues agarro más puntos de colocación de otra bolsa, pues aviento en el interior y hago lo mismo. En el interior, el error que tengo que minimizar es el de esta vector. Que es, pues tiene que valer cero, ¿no? Y tiene que, y el error nuevamente lo calculo como, pues, el de mínimos cuadrados, sobre todo los puntos del interior. Entonces, pues, no nomás lo separe en dos cosas, ¿no? Se dice sobre, el error sobre el interior y el error sobre la frontera. Pues suena que es como un cobre, ¿no? Es como esta canción de I Will Still Loving You de Whitney Houston. No, la canción de Whitney Houston del soundtrack de Guardaespaldas. ¿Han escuchado? Sí. Jóvenes. Ah, jóvenes. Pero confían que son jóvenes cultos. Sí, han escuchado. Bueno, pero siguen oídos, ¿no? Son los que ponen en las bodas cuando van a bailar. Son ese, También talco. Bueno, pero ¿saben quién compuso esa canción? ¿Quién sacó esa canción? ¿No sabían que era un cobre? No. Tarea. Buscar. ¿Quién es esa persona? Se llama Dolly Parton. Este, y que sacó esa canción. Está igual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fueron diferentes? La de Dolly Parton fue que acá yo cantaba country y Whitney Houston cantaba balada, por eso pegó más. y este, pero bueno, para no escolarles eso, chequenlo, búsquenlo, googleenlo y les gusta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que trata de decir con esto? Es que es, es muy similar a lo anterior, ¿no? De hecho, en el mismo artículo de Gide Reince ellos dicen, estamos planteando, estamos volviendo a ver el método que introdujo la GARIS, pero con la tecnología moderna, la cual ya nos permite pues decir que el problema de, el problema computacional sobre el contorno pues que lo haga la GARIS también, porque pues la computadora puede, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el último problema que les platiqué de la función de Poisson, ¿cómo se ve con este nuevo método? Van a ver que se ve pues prácticamente igual, nada más ya no está el primer término aquí, ¿no? porque la propuesta de solución es tal cual así, la red neuronal aquí. Entonces, esta es la que tengo que satisfacer en el interior y en el exterior, en el contorno, tengo que satisfacer estas de acá, las que yo pongo. ¿Sabe? No, es la misma red neuronal. Es la misma red neuronal, sí. La tienes que extender y lo que hicieron lo que hicieron Rais y su parte es que de hecho el juez te habla. Que lo haga la red, exactamente. ¿A qué me hagan? Exactamente. Exactamente. Y aún así, bueno, nuevamente sigo teniendo esta cosa de las, necesitar las derivadas respecto de las entradas, ¿no? Yo creo que es el mismo proceso, pero hay que proponer. La arquitectura hay que proponer. Sí, ahorita vamos también a eso también. O sea, sí hay que proponerla, pero también a veces no es, bueno, siempre, ahí por ejemplo algo que también he visto es tratar de ver resultados similares como en un artículo del DeepRace, tratar de ver una arquitectura que a alguien más le ha funcionado y así como voltear a ver qué hizo y probar con esa misma arquitectura. Pero sí, la arquitectura sí también puede dar un papel interesante ahí. la ecuación del calor pues es nada más agregar el término de tiempo, todo lo demás permanece igual y quisiera mostrarles otro ejemplo con esto, que es esta ecuación de aquí, que es la ecuación de Burgers. Resulta que en este artículo en la página tienen código también, entonces me basé en el código que les voy a mostrar me basé en el que ellos utilizaron modificé un poquito y prácticamente lo que hace es pues tomamos la ecuación de Burgers Piscosa con unas condiciones que yo me sé de plantear condiciones iniciales esto es la la fin que voy a tratar de resolver en el interior y el problema este pues ya ya no cambia, ¿no? Y otra vez nos vamos a Pytorch y aquí a ver cómo está esto abro otra al cabo computacionalmente podemos este ok ups pero ya no quiso ahí está bueno esta va a empezar a correr por aquí quizá valía la pena que en lo que termina esta de correr que corre en no, uno lo puede decir mágicamente que funciona en la tarjeta gráfica entonces eso simplifica mucho la vida y pues ¿por qué no? vamos a abrir otra ¿cuál es la dimensión del problema de la utilización que se puede proponer que es una capa que es una de lo que ah, ok por ejemplo vengan a los sí sí, incluso si no hay quiso no sé por qué les gustan los marcadores de plumón me voy a por favor ah gracias y a mí me encantaban siempre los quises cuando llegué a un shop porque nadie los usa sí, por ejemplo en la primer tenemos esta y no sé luego tenemos en general y aquí digamos que este sea la salida ¿no? entonces usualmente yo puedo decir que en la entrada tengo N1 neurones y luego todas estas de acá este voy a ponerlo todo aquí una mano y todas estas de acá son las capas ocultas y aquí tengo N2 neuronas hasta voy a decir que esta es NL y esta va a ser NL menos 1 ¿vale? entonces aquí tengo el número de números y entonces para ver cuál es el problema de minimización o de qué tamaño es el problema que estoy resolviendo pues tengo que ver cómo son los pesos aquí por ejemplo aquí tengo una matriz de pesos la cual aquí va a tener la dimensión de N1 por N2 y aquí voy a tener un vector de sesgos el cual va a medir N2 ¿vale? eso es respecto a esta primera cámara y respecto a la que sigue lo voy a tener otra vez N2 por N3 más el vector de sesgos de N3 ¿vale? y así le siguen hasta NL menos 1 por NL más NL y calculan todo esto y eso lo suman y ese es el número de parámetros que tiene su red de pesos y sesgos ese es el número de pesos y ese es el número de sesgos ¿vale? y entonces cuando yo en la presentación quizá tramposamente ponía este que el tamaño del problema es R N mayúscula pues N mayúscula es la suma de todos esos ¿sale? entonces por ejemplo en la red que resolví de 1 por 10 por 1 ahí son ahorita mirad me dice pero la pueden calcular ¿no? es muy difícil quizá aquí nada más para mostrarles esto bueno quizá el código no vale mucho la pena que se los muestre es muy similar a lo que que les que les mostré anteriormente es decir cargo paqueterías este aquí lo que hago es todo lo defino como una clase para facilitarme un poquito la vida calculo esa está la parte crítica calcular las derivadas parciales de la red que se hace exactamente igual que como les mostré anteriormente el optimizador funciona exactamente igual aquí la parte interesante es cuando se paran los errores en el error en el interior y el error en el exterior la montera y este y de esa suma es la que calculo las derivadas y ya lo demás es exactamente repetir exactamente lo mismo quizá esto lo podríamos ver con un poquito más aparte en este ejemplo utilicé esta forma de solo dos capas de 2 por 100 por 100 por 1 pero también me di cuenta que funcionaba una de 2 5 capas de 10 y una al final y también una de 2 y 8 capas de 20 y una al final o sea no a veces me funciona me puede funcionar en una red que sea chata y amplia o que sea aplastada y alargada lamentablemente todavía no he encontrado resultados muy muy contundentes acerca de este donde en donde partir con la forma entonces lo que hago es lo que les dije no utilizo algunas formas que ya más o menos me cede antes y veo que resultados tienen y a partir de ahí comienzo a a mover avanzar entonces en esto ¿qué resultados hubo? pues por ejemplo me generan gráficas como esta esta precisamente la regla la generé así para que se vea que todavía no está funcionando del todo bien ¿vale? esta azul es la saquera de unos datos donde viene la ecuación de Burkett exacto ¿vale? y la roja es la red normal ¿vale? y esta por ejemplo ilustra un poco lo que les decía este es el dominio este es el eje el tiempo el eje X y todos estos fachecitos son los puntos de colocación que yo aventé donde se tienen que valorar las condiciones de frontera ¿vale? estas tres líneas que están aquí en blanco es como pues se están viendo la gráfica como desde arriba toman esas rebanadas y eso esas tres rebanadas son estas tres a este tiempo a ese tiempo y a ese tiempo ¿vale? y pues bueno aquí esta es la solución para vista como para varios tiempos obviamente no está del todo bien pero se ve y ya con esto se empieza a acercar mucho a la solución quizá ahorita nada más para este mantener mi orgullo intacto voy a por lo que queda voy a correr con este solamente para que se vea que que no quedó mal ¿no? sirve que mientras platico lo demás ajá y pues bueno que se tarde lo que se tenga que tardar ¿no? tampoco es mucho entonces prácticamente lo que vimos aquí es el problema computacional o el problema que teníamos antes en las fronteras ahora no hicimos un asunto computacional y aún así vemos que no es tan complicado para este tipo de problemas ¿no? inclusive para algunas situaciones diferenciales ordinarias o parciales como estos que le muestro aquí algo que algo que me gustaría que llevaran a casa aparte de Doripal es este esto ¿no? el método de la revis es aplicable si la solución prueba les funciona y no es un inconveniente calcularla es un inconveniente construirla para la aplicación que tienen pues se quitan de problemas de darle a la computadora que tenga que satisfacer condiciones de contorno que a veces dependiendo del problema pueden ser algo complicadas mientras que el programa de RACI pues es una buena opción actualmente sobre todo si tienen acceso al clúster y dicen escucha que desechan correcto este y por ejemplo donde poder ver un poquito más de esto o sea ya les mencioné el artículo de la GARIS el artículo de RACI quizá pudieran ser estos dos este de aquí en el segundo este prácticamente lo que hace es como una historia en donde les platica pues qué es lo que está sucediendo aquí en esta parte de las de las redes físicamente informadas y este otro ya se mete un poquito más más a a decir que tenemos un área que es machine learning físicamente informada ¿no? entonces mi sugerencia es este darle una volteada a estos dos artículos de hecho pues aquí viene el 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 la mano que mueve los cilos del artículo de RACI que es CARMINAL DATIS este entonces pues estos artículos creo que les pueden agrandar mucho la mente respecto a este a este tema ¿no? entonces digamos ya no acaba pero ahorita acaba y pues me parece que si ya sería si tengo varias dudas si vas si vas a lo de 1998 no estaba en la gente y creo que ahí ya entonces este eh esto según yo entiendo no soy experto pero según lo entiendo que siempre se hace para la solución situaciones diferenciales ponen unas funciones como el proxy digamos que vas a querer optimizar si entonces en realidad es el pobre de pobre aquí la única cosa es que tú dices pi de x y z eso va a ser una buena ajá sí pero realmente sí sí o sea uno puede decir ah pues aquí entonces una red es un polinomio o son las elementos los elementos finitos sí número dos lo que sí es que toda la otra teoría la otra la del usual es decir bueno no me alguno qué error le ponemos porque aquí así como de manera muy candidatizados cuadráticos sí ah pues por qué bueno por qué es como ese error cuál es más conveniente sí pero esta toda esta teoría existe según yo tengo entendido yo yo hago estadística esto tiene relevancia porque en la última parte también puedes echarle el cuete a la red neonal de meter los parámetros ahí o sea si tu ecuación diferencial también depende de unos parámetros también se los echa sí te da una solución paramétrica sí tú dices ahora al final la solución es con esos parámetros te la da con otros parámetros te la da sí y echas todo ahí a la lavadora sale todo entonces de ahí se hace estadística y etc para ajustarlo para sí 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 entonces también tiene tiene mucha relevancia en problemas inversos sí sí claro 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 ahora nada más para posibilitar que hago aquí no así entonces este otro otro por ejemplo por una lámina anterior otra cosa que me preocuparía todo eso está estudiado o sea la muestra más más antes después sí en una donde se pone el proxy de las condiciones más adelante más adelante entonces tú pones ese y dices bueno en cero se saca ahí está es más pero yo sé que se cumple en cero pero no estoy demostrando que el orden de competencia esté correcto entonces nomás lo puse así ya se cumplió pero pues eso está claro no estoy demostrando que el orden de competencia es correcto nomás lo puse así en serio sí 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 ok pero así he visto que lo hacen no sé tú qué comentario tienes pero eso se me hace bien bastante claro muy preocupante por qué orden cuadrático todo eso está estudiando sí lo que me sorprende mucho es que gente que hace gente que viene de la física que obviamente sabe de toda la teoría anterior ahora como que se les olvidó y ya se ponen a hacer este ese comentario ahora la optimización y ya nos conversa ¿no? problema de limitación ajá sí puede 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 se puede poner ahí muy cardíaco sí le echas el cuente pero quién sabe si pueda o no pueda ajá perfecto sí este y los puntos de colocación otra vez bien cándido ajá a las abril pero todo eso está toda la teoría de triangulaciones etcétera y luego las triangulaciones no son regulares sí ¿no? en el evento finito y la letra y todo eso se hacen más finas en lugares donde está más y eso lo puedes ver en la mujer no sé si sea ese problema donde están los picos es problema me parece que no porque de hecho bueno no sé yo meto a saber pero no o sea se pone muy cándido ¿no? pero todo eso está muy estudiado ¿no? entonces no sé ya ahí es que solamente son ni siquiera son preguntas son comentarios ajá bueno coinciden muchos mucho de lo que yo he visto que se empieza a hacer aquí es más o menos como lo que menciona es decir ¿por qué este error? ¿por qué esta forma? así tal cual porque fue la que me funcionó y mucho de lo que yo he visto que utiliza sobre todo en las aplicaciones de Machine Learning es tratar de ver si está funcionando para un problema porque yo vi que funcionaba para otro similar y al mismo tiempo también lo que he visto es que empieza a haber como un desarrollo teórico de qué cosas sí puedo decir y qué cosas no puedo decir como lo que decía si es una familia de funciones entonces puedo hacer esto pero a lo mejor no puedo garantizar esto por ejemplo eso que menciona de que los parámetros de la ecuación diferencial por ejemplo digamos en la de Burgers este un poquito para acá pues en esta por ejemplo este el capa de aquí ¿no? entonces ya bueno pues este si yo resuelvo este problema para esta red para un cierto valor de aquí entonces pues ahí ya tengo mi red ¿no? pero si ahora me dicen ¿sabes qué? no era ese es poquito más entonces tengo que volver a resolver este problema y si lo vuelvo otra vez a este poquito lo tengo que volver a resolver pero por ejemplo hay otro artículo nada más que no lo menciono aquí en donde dicen este que puedo así puedo tomar este como un parámetro de entrada de la red decir que vive en un cierto intervalo y para algunas ecuaciones para algunas para algunas ecuaciones de una familia creo que parabólicas algo así pero para una cierta familia de esas demuestran que es esa propuesta que están haciendo función así tienen un resultado que que demuestran que funciona pero obviamente no es en general y los experimentos que hacen y que hacen unos dentro de las ecuaciones que ellos demostraron pero aparte dicen vamos a ver qué pasa si lo aventamos en otra ecuación ah pues también funcionó ah pues también el público muchas veces es así o sea yo lo que he visto es eso así como muy en resumen es he visto que que es utilizarlo para ver si funciona aunque a veces la teoría no me queda muy clara y también he visto que hay otras personas que dicen bueno vamos a empezar a tratar de difuminar esto de la teoría y vamos a ver qué se puede y qué no se puede y yo creo que una aportación importante es cuando se empiezan a tratar de entrelazar los dos es decir o sea yo no voy a hacer esto toda la vida sino voy a hacer esto basándome en toda la teoría que hasta el momento sé y voy a decir pues me funcionó pero yo no puedo garantizar que esto va a funcionar así de hecho por ejemplo algo que yo he visto que estuvimos viendo con algún estudiante es que para ecuaciones parabólicas y elípticas un modelo como este más o menos funciona bien pero para hiperbólicas no necesariamente y lo que he visto he visto tanto trabas ahí tanto teóricas como prácticas o sea que dicen prácticamente no me salió tuve que hacer un ejemplo muy simple para que me saliera teóricamente solo pude avanzar un pasito muy chiquito entonces yo sí veo que tiene como augre pero va todavía así como lento esa parte de ello entonces pues sí yo ya no 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 así que no les puedo vender las perlas de la virgen sino la versión la versión de plástico la que todavía se está construyendo ¿no? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Querés comentario? no es que yo voy a hacer el comentario pues los comentarios no justo esta realidad es normal si vale la pena estudiarlas de modo pues tenerlas y ahí en ello y no así yo comentario si es un problema con el método que funciona yo creo que son buenísimas es una opción es una opción en cuanto a un método así es otro comentario es que salvo en casos específicos nadie sabe cómo diseñaron la arquitectura de la red tampoco nadie sabe cómo diseñaron la red sí tampoco en casos específicos y si usan el método paráctico que son método de utilización de decenas eso lo más significa mucho hay un montón de problemas abiertos matemáticos nadie sabe cómo diseñar nadie sabe cómo el título va a utilizar y convierten porque claro es de verdad igual también de lo que comenta el doctor Miguel hay algunos resultados también en donde para redes muestran resultados para ecuaciones en orden como de 20 variables 30 variables y eso con el elemento finito ya no se puede pero nuevamente tengo la solución pero no te sé decir no tiene garantía exactamente pero también algo que también es cierto es que muchas de las cosas también se pueden utilizar de esta manera como un pretexto para empezar a trabajar en esta teoría o sea por qué funciona y en qué casos también por qué está funcionando entonces sí es un comentario porque hay ahí no puede siempre dar la ventaja porque es un público y eso y eso es un método clásico al que haya igual como un médico para poder recuperarlo pero esa no pues yo ah bueno es que está corriendo ya acabó ahora sí que está bien y este ah perdón este no era sí pero también demuestra lo contrario si no tengo si no tengo la solución la analítica la otra solución parecía que estaba bien pero ahí el error se bajaba de manera que hace algo así la solución está bien ¿tiene otra pregunta? las terras neuronales suelen tener problemas de que presentan algún tipo de ese problema y otra es ¿te resulta más eficiente con cosas clásicas? ok voy a responder primero la segunda ahora sí que como dijo el segundo el sapo la pedrada por ejemplo yo estaba pensando en un un problema que estoy resolviendo con unas ecuaciones diferenciales y necesito que sea rápido y no es un problema de dimensión muy alta y yo digo es que aquí pues sí mi corazón me dice bien tal una red pero mi información me dice haz otra cosa y entonces ahí yo estoy utilizando galerkin discontinuo donde la teoría está un poquito más establecida está bien diseñado y yo sé que para ese problema va a funcionar y porque es rápido sobre todo en gpu es rápido entonces yo creo que es un poco como lo que comenta si no si ya los otros métodos no se quedan un poquito cortos por el problema por las condiciones del problema la dimensión etcétera pues a lo mejor es buena idea tratar de ver qué te puede ofrecer la red de ordenado en este caso y el sobrejuste claro eso existe y existe porque tengo los puntos de colocación así como con estos así se pueden imaginar muchos aquí entonces pues es igual es un problema de regresión ahí entonces pues si los abierto o sea de que puede existir un problema de subajuste o sobreajuste claro que puede existir usualmente como se trabaja esto digo no lo mencioné pero usualmente se puede agregar un término de regularización algo así y en el caso de las redes neuronales hay algo que se llama dropout que también asemeja el comportamiento de de la regularización entonces hay como esas alternativas aquí no lo puse porque para este caso para este ejemplo no lo necesité y aparte no alcanzaba el tiempo pero pero si de que puede pasar puede pasar claro que sí ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien? Sí ¿Alguien más? ¿Alguien más? En el costo donde tienes las dos los términos ¿Tendría sentido que le pusieras una forma de pensar para dar los términos? ¿Chinos? Sí 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 De hecho la respuesta de que tenga sentido es yo creo a lo mejor un poquito como los de los que no sé pues como no sé me voy a apalancar de que no sé para decir pues este que este va a pesar más que este por ejemplo yo tengo un problema donde veo que está funcionando bien en el interior pero mal en la frontera entonces pues a lo mejor si aquí le pongo un término más pesado pues le va a hacer más caso a este pero nuevamente como dijo el doctor y la justificación de eso pues todo está es como es como andar con las dos cosas es estar viendo este qué me ofrece aquí cuando ya los métodos clásicos no me pudieron ofrecer algo pero al mismo tiempo estar volteando a ver la teoría que hay de esto para ver qué puedo asumir y qué ya no puedo estar asumiendo ¿Alguien más? Un comentario de un ver Sí Yo en un artículo de los grupos hacía una decisión de cosas y se da la gente preguntas acerca de los niveles aquí ¿No? Hay que preguntarle ¿Cuántos usuarios se van a entrar a la red? Y dicen no, me tardé 6 meses o porque los usuarios es un difícil solamente muchos estentes podrán que se pasan su para entrar a la red para entrar a la gente Sí 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 Exactamente Eso ahí termina también es un problema aquí me parece que esta tardó 3 minutos y es es una laptop con una tarjeta gráfica de usuario de una computadora de estas Entonces digamos para estos problemas a lo mejor no es tanto problema o sea todavía se puede alcanzar si se usa aquí si se usa en un clúster todavía se alcanzan a hacer problemas un poquito más más grandes computacionalmente pero sí es cierto que precisamente por no por esta carencia a veces de la teoría no puedo diseñar algo que avance lo suficientemente rápido como yo quiero y entonces la solución que yo propongo es pues déjalo correr 6 meses ¿por qué? pues porque puedo o sea que no es una buena solución no es para nada una buena solución pero es una solución es algo que se está utilizando ¿no? también es una realidad ¿no? Sí exactamente Doctor un comentario respecto a las soluciones bueno empezamos a ver la realidad es una composición de funciones ¿no? entonces la solución que obtienes en realidad la tienes como es una función es una solución continua eso es una ventaja ¿no? respecto a otros métodos clásicos como Euler que tienes que esquetizar tu espacio y nada más tienes la solución en los puntos donde donde evaluaste ¿no? donde esquetizaste tu integrado ¿no? entonces también sistemas de actuaciones diferenciales ordinarios también ¿puedo ver como este estas ventajas ustedes de sí de hecho en el mismo artículo tanto en el de Lagaris como en el Reiner ponen ejemplos para sistemas de ecuaciones para ecuaciones con salida compleja para la ecuación de Schrodinger también lo muestran ahí y en general si tienen así como este cabida para utilizarlo para sistemas o para otras de hecho algo también que es interesante ahorita que me recordaste es por ejemplo en esta gráfica de aquí este pues algo que yo veía es por ejemplo si te fijas en la moral aquí ya empieza a haber este para que esta sea continua ya empieza a sudar ¿no? porque se empieza a planar un poquito este y de hecho en la de hecho el término de la segunda derivada pues esta ya se empieza a complicar un poquito más aquí ¿no? pero yo recuerdo por ejemplo con el con el método de Dalerky bueno lo recién discontinua este problema se subsanaba porque pues todos estos eran como elementos separados ¿no? o sea tenías una función que era estaba unida por trocitos pero aquí lo que dices entonces esta ecuación es continua pues probablemente yo creo que sí debería de haber lugares en donde eso es una ventaja y también donde eso es una desventaja sí alguna cosa sí encima también sí pues muchas gracias doctor por aceptar esta invitación de esta charla tan interesante gracias a todos por asistir y agradecemos a la doctora Alejandra gracias a la doctora Alejandra a la doctora Alejandra la doctora Alejandra